Cable Beats made the speed Over, original, gangsta, OG como el clover Bendito boom, back, bang, bang, pa' los falsos Tiro blessing pa'l real, avanzando paso a paso Dale fuego a nafe, del purgatorio pa' la calle Soy certero, si yo tiro, es posible que no falle Puro Santa Fe, mi barrio represento Tirando pura shit real, si rapeo no miento Del street pa'l street, fabricando buenos hits Guasa loco, si en la mochila traemos buen trip Puro Sina Verde, tenemos el toque Si me buscas, me encuentras, te espero aquí en mi bloque A lo old school, reventando este boom, back Puro OG, gangsta, el sueno criminal A lo old school, reventando este boom, back Puro OG, gangsta, el sueno criminal Mi estilo es como el Capone, clásico pero elegante No te metas si no sabes la arregla de la calle Me miran tumbado, fumando, tomando pero sacando el jale Cada que salgo, tengo prendida la street Me andan buscando, dicen por ahí Estilo criminal junto con mi canal, el beat Ojela, hago que suceda Rap de por vida hasta que me muera Sacando estilo de los noventa Sac, 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 carpecito de los noventa A lo old school, reventando este boom, back Puro OG, gangsta, el sueno criminal A lo old school, reventando este boom, back Puro OG, gangsta, el sueno criminal Hey, es el Drifo G, damen Dímelo a Ana Frey Desde el Purgatorio Rec G, G